La maestra Elvester Gordillo acusó este lunes a la actual dirigencia del SIGNT, pues considera que está en una etapa de autodestrucción, también dijo que ella tiene la sensación de que en cada escuela y cada lugar hay una debilidad sindical. El actual líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz de la Torre, no quiso ahondar en el tema pero afirmó que están más unidos que nunca y por ahora solo se encuentran preocupados por el nuevo ciclo escolar 2018-2019, dijo. En el SIGNT estamos tranquilos, trabajando en unidad, trabajando con los maestros, eso es lo que tengo que decir al respecto, al Sindicato de Maestros de México. Después de las declaraciones del ex líder sindical Elvester Gordillo, afirmó que el SIGNT está unido, trabajando muy, sólido, ahí está hoy todo el ciclo escolar, ustedes saben, reingresaron un millón quinientos mil maestros a las aulas, que les hice, en paz, trabajando, sólido, fuerte y comprometido con las aulas. Excelente lunes, inicio de semana y comienzo de periodo escolar a todos. A empezar con el pie derecho. PIC.twitter.com barra n5 NGUE, Juan Díaz de la Torre, arroba Díaz de la Torre, August 6, 2018. Los líderes de la sección 26 y 52 de San Luis Potosí también expresaron su opinión, Alejo Rivera señaló que, no hay crisis en el SIGNT, hoy estamos trabajando y más vigentes que nunca. En el caso de los líderes magisteriales que piden el regreso de la maestra apuntaron que deben remitirse al estatuto del sindicato. Nuestros valores nos definen como organización. PIC.twitter.com barra 3 GSI 8 OIC 84 D, Juan Díaz de la Torre, arroba Díaz de la Torre, August 3, 2018. Finalmente, Juan Díaz de la Torre afirmó a principios de agosto en entrevista con el Universal que, quienes promueven la segmentación, la ruptura de la unidad nacional o la creación de otros sindicatos, traicionan la causa sustantiva del sindicalismo. Con información de la razón, el Universal y el Financiero Foto, cuartos coro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios PowerEva y Facebook Comments